Lo sé, lo sé, los estoy bombardeando con videos últimamente, los estoy grabando al mismo tiempo, ahora que tuve un espacio para hacerlo, tenía algunas ideas en mente de lo que les quería platicar, de lo que nos hemos perdido en estos últimos dos, tres meses, que los he tenido algo abandonados, pero, como bien saben, acaba de regresar mi saxofón tenor y alto del taller, recién niveladitos, muy contento, me ha motivado para practicar un poco más, y también, ya les había comentado que estoy utilizando o probando estas boquillas Sios, hechas, las imprimen en 3D, son de Francia, me encontré por ahí una oferta a finales de noviembre, que son boquillas que tienen cualquier mínimo de efecto, estético mayormente, y las estaban rematando, así que pude comprar algunas para probar en alto, tenor y también en barítono, y me han estado gustando bastante. Esta es una número 7, no sé si lo alcancen a ver aquí, pero es la abrazadera, o sea, súper fácil de colocar, y tiene la ventaja que viene exactamente a la medida, así que, muy fácil de colocar, y la presión la está dividiendo de manera muy uniforme, así que el sonido, prácticamente no batallas para sacar el sonido. A su vez, también ordené una cajita de estas cañas que ellos venden también, estas sí son completamente de caña, y pedí una cajita de cañas 2 y medio, para probarlas también con estas boquillas, aquí tienen un ejemplar, un poquito sucia, no se fijen en eso, y con esta caña, perdón, con esta boquilla número 7, estoy utilizando las cañas número 2.5, como también sabrán, yo soy muy, muy fanático de las cañas Bandorent ZZ Jazz, y estas, bueno, aparte de su sonido y su proyección, me gusta mucho que Bandorent las empaque individualmente, así que no se te resecan, a comparación de esta, pues viene en su cajita nada más, y están así, cada una en su portacañas, pero pues obviamente no tiene mayor protección al ambiente, entonces, estas me gustan mucho, de estas llevo años, años, utilizando la número 2, pero ahora quise probar, nada más porque, no sé, para tener más opciones, me imagino, y me han estado gustando, a ver ustedes qué piensan del sonido, les digo, se coloca muy fácil, y suena así, que piensan del sonido, y suena así, y suena así, No, no, no. A ver ustedes qué opinan, dejen sus comentarios aquí, también diciéndome qué es lo que están utilizando actualmente. Otra vez, las cañas metálicas en el saxofón alto, no soy súper fan de ellas, entonces por eso estoy utilizando estas de pasta. Anteriormente, sigo utilizando mucho la Jody Jazz Jet, que por su precio se me hace una excelente opción para todos aquellos que estén buscando un sonido muy brillante, como para la música norteña o rock, pero que también quieren ser conscientes del presupuesto. Creo que andan como en $190 dólares más o menos. Estas me salieron bastante baratas, creo que me vendían a $2 por $150 dólares. Si pedes una con el sonido exacto que quieres o el tipo de sonido que quieres, se andan más o menos como en $300. Así que les recomiendo que estén al tanto ahí de esta marca Cios, aquí les dejo el enlace y para que estén pendientes también, por ahí cuando ponen, les digo, toda el lote de boquillas, como que tienen cualquier mínimo defecto, las ponen en oferta más o menos en noviembre. Ahí les estaré mandando más información tan pronto me sea disponible, pero nos vemos pronto. Aquí estaré dejando más material nuevamente. Saludos, compas. Chido.